El Tribunal Constitucional efectivamente ha dicho que la ley de Zapatero, fíjese si estamos ya retrotrayéndonos a épocas anteriores, no es inconstitucional. Que no sea inconstitucional no quiere decir que no se pueda cambiar. Esto es derecho positivo y por tanto nosotros seguimos aspirando a que las mujeres tengan más opciones, a que las mujeres se les ofrezca alternativas, que no se les conduzca siempre por el lado del aborto, sino que aquellas mujeres que estando embarazadas se encuentren con dificultades para seguir adelante con su embarazo, pues tengan en la Administración Pública una fuente de alternativas, como digo, de apoyo, sea apoyo económico, sea apoyo emocional, sea apoyo material, para que puedan decidir y no decidir siempre por el camino del aborto, que para nosotros, como saben, no es un derecho sino un fracaso. ¿Baraja vos más candidatos que el señor Tamames para la moción de censura? Ahora mismo, como dijo el señor Abascal ayer, estamos en conversaciones con el señor Tamames, que avanzan, estamos viendo que tenemos puntos de interés común y confiamos que en los próximos días haya alguna novedad al respecto.